Bueno, sí, este fin de semana en los principales mercados, por ejemplo en el mercado Zonal Belén, hay una marcada tendencia hacia el alza de los productos de canasta básica que variaron en sus precios este fin de semana. De 14 productos que mostraron variación en sus precios en el mercado Zonal Belén, nueve son al alza y apenas cinco productos son los que reportan rebajarse en sus precios. Y esto realmente nos da una referencia que la tendencia hacia el alza ha comenzado a raíz, pues en primer lugar, de los incrementos consecutivos que están recibiendo los carburantes, sobre todo el tema del diésel, que ya lleva ocho semanas consecutivas. En el tema de los mariscos, por ejemplo, estamos ya en la antesala de la temporada de las fiestas de celebración de la Semana Mayor o la Semana Santa, que será prácticamente en la última semana del mes de marzo. Nosotros ya hemos comenzado una tendencia hacia el alza en algunos productos, sobre todo en el tema de mariscos. Por ejemplo, el cangrejo que antes costaba 25 lempiras ya está en 30 lempiras, el pescado pargo de 70 ya subió a 75, le estoy hablando de los mariscos frescos, el filete rojo de 80 a 90, el pescado tilapia de 55 a 60 con 5 lempiras, y la jaiba que la libra nosotros la comprábamos en aproximadamente 35 lempiras está en 50 lempiras en este momento. Y si nos vamos, por ejemplo, al pescado seco, por ejemplo, el pescado seco en este momento, el robalo está a 200 lempiras, el de primera calidad. Gracias. 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 Gracias.